Hay un hecho, la contaminación en Monterrey, en la zona conurbada, que tiene que ver con la presencia de muchas empresas. Últimamente he estado viendo que se culpa a la refinería de Cadereyta, se han hecho estudios, se puede probar. Muy claramente se puede constatar que la contaminación tiene que ver con muchas otras empresas. Nada más que no creo que sea, sinceramente lo digo, el momento más adecuado, porque estamos en temporada electoral. Y entonces todo se usa con propósitos políticos, electorales o politiqueros.